El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, son los dos principales líderes de la primera vuelta. En un mensaje a sus simpatizantes, Le Pen pidió a todos los que no votaron por Macron sumarse a su campaña. La candidata de Agrupación Nacional aseguró que garantizará la independencia nacional, controlará la inmigración y restablecerá la seguridad. Tras quedar en tercera posición, el líder del partido de extrema izquierda, Francia y Sunisa, Jean-Luc Mélenchon, pidió a sus simpatizantes no votar por Marine Le Pen. Al igual que Mélenchon, la mayoría de los candidatos no exitosos en la primera ronda expresaron su apoyo a Macron en la segunda vuelta presidencial. El poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los votantes ante el aumento del IPC. Ucrania, el medio ambiente, el sistema de atención médica, la inmigración y las desigualdades sociales también se encuentran entre los temas que más interesan a los electores franceses. Macron y Le Pen competirán en la segunda vuelta presidencial programada para el 24 de abril. Ningún candidato ha ganado la presidencia francesa en la primera ronda de votación desde que la V República de Francia cambió al sufragio universal para las elecciones presidenciales. CGTN en Español.